Entra Chavo con el Bajo Es pa' que lo bailen Toda la linda gente que nos está viendo Esto es en vivo, es en vivo Para el Ecuador y el mundo entero Entra Raúl Doaza Los Regalos Internacional ¿Qué pasará? ¿Cómo? Si tú no vienes mi amor Yo sufriré ¿Y qué más? ¿Y qué más compadre? Sé que también lloraré Se fue y nunca jamás volvió Tan solo muy triste me dejó No sé, no sé cómo vivir así ¿Qué pasará? No sé Un día se fue ¿A dónde? ¿A dónde? Me dijo yo volveré ¿Y qué más? Diciéndome Que eres mi único amor Se fue y nunca jamás volvió Tan solo muy triste me dejó No sé, no sé cómo vivir así ¿Qué pasará? No sé Eh, papi rey me decías Te amo con el corazón me decías ¿Y dónde quedaron tus promesas de amor? Ahora me encuentro solo Solo pero contento Bailando con los relicarios Y la linda gente de España Que también nos está viendo Un saludo inmenso Un abrazo enorme ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Si tú no vienes mi amor Tal vez lloraré Yo sufriré O chuparé Sé que también lloraré Se fue y nunca jamás volvió Tan solo muy triste me dejó No sé, no sé cómo vivir así ¿Qué pasará? No sé Un día se fue Un día se fue ¿A dónde compadre? Me dijo yo volveré Y nunca volvió Diciéndome Que eres mi único amor Se fue y nunca jamás volvió Tan solo muy triste me dejó No sé, no sé No sé, no sé cómo vivir así ¿Qué pasará? No sé Para ti linda Pase lo que pase Vaya doña partita cachado Pase lo que pase Se fue y nunca jamás volvió Tan solo muy triste me dejó No sé, no sé cómo vivir así ¿Qué pasará? No sé ¿Por qué tarda mi amor en volver? No sé por qué tarda Ay, ¿qué pasará? ¿Por qué tarda mi amor en volver? No sé por qué tarda Ay, ¿qué pasará? Eso Pase lo que pase Vaya doña partita cachado ¿Cómo, Cano? Es para los amigos Te aparto que más bien Nos están viendo ¿Por qué tarda mi amor en volver? No sé por qué tarda ¿De qué pasará? ¿Por qué tarda mi amor en volver? No sé por qué tarda ¿De qué pasará? ¿Por qué tarda mi amor en volver? No sé por qué tarda Ay, ¿qué pasará? ¿Por qué tarda mi amor en volver? No sé por qué tarda Ay, ¿qué pasará?